Bueno, buenas tardes, una vez más aquí por las calles madrileñas y esta vez seguimos con lluvia, eh seguimos con lluvia, la verdad que está muy, pero muy frío, muy frío no tanto como el otro día pero sí muy frío y obviamente con lluvia no sé si es agua en nieve, no creo porque no pega tanto como el otro día el otro día te congelaba no podías ni mantener el celular en la mano o sea, imaginate así que bueno, ahora se lleva frío, muchísimo pero por lo menos se lleva caminando un poquito podemos llevarlo así que bueno, espero que estén todos bien por allá caminando un poquito yendo a la peluquería de mi amigo Alberto así que cuando estemos allá básicamente vamos a mostrar algunas imágenes y demás vamos a mandar un saludito como siempre a toda la gente del justo José Durquiza para todos mis compañeros de trabajo y bueno, cada videito y cada cosa que vayamos mostrando vamos a ir obviamente dedicando a alguno de estos videos lluvia bastante bastante molesta pero bueno se deja de llevar ya estamos un poquito mejor de salud gracias a Dios así que bueno videito dedicado para los chicos justo José Durquiza entonces de Buenos Aires, Argentina de todo corazón el profe Brandán los quiere un montón y siempre los recuerda nos vemos chau chau